¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que todo súper bien. En sus existencias. El día de hoy les traigo el tutorial a este Full Glam Makeup Tutorial. Inspirado como en el fuego, como en el verano, como todo rojizo, intenso, como... No sé, la verdad es que tenía muchas, muchas ganas de hacer algo así. Ya hacía bastantito que no usaba como muchos colores wormy. Y la verdad es que estoy obsesionado completamente con el resultado final. La verdad es que no hay ningún secreto para nadie que a mí me encantan los colores y así. Pero mis colores favoritos siempre son los cálidos, los rojos, los naranjas, los amarillos. Todos esos colores que van como más hacia tonalidades rojizas me vuelven loco, me trastornan, me encantan, me fascinan. Ok chicos, as always, yo ya traigo la producción de ceja en su punto. Y ya nada más con un poquito de concealer voy a preparar mi ojo para recibir los pigmentos. Y lo voy a difuminar un poquito con un fluffy brush por todo el párpado. Ahí quedó chicos, si ustedes quieren pueden sellarlo. A mí eso no me gusta, entonces vamos a empezar directamente con los pigmentos. El primero que voy a utilizar va a ser de este palette de Beauty Creations. Este por aquí que se llama Denzel Lion. Y este chicos lo voy a colocar por la parte más alta del párpado, muy muy por encima del pliegue. Esto sobre todo si tienes párpado caído. Si no puedes poner este color por encima de la cuenca para que al final cuando agreguemos todos los demás colores se alcance a ver un velo súper bonito de este color. Y de ahí chicos, ustedes saben que a mí me encanta meter este color por aquí por el área de la cabeza de la ceja. Y después irlo llevando como hacia atrás en movimientos circulares y de limpia para brisas para difuminarlo súper bien. Como siempre ya saben que la transición es hasta donde les guste, la intensidad de la transición es hasta donde a ustedes les guste. A mí algo así ya me parece que se ve súper bonito. Entonces ahora me voy a ir a esta sombra de por aquí de Bisú. Este es del cuarteto 30 creo, el que trae como cuatro colores como súper súper brillantes. Y lo voy a tomar en un pincelito mucho más preciso. Y este color lo voy a poner por debajo del tono anterior, pero siempre dejando que se vea el amarillo. ¿Saben? Algo así. Y ya a partir de aquí vamos a comenzar a buscar el degradado de colores que necesitamos. Y recuerden siempre con movimientos circulares y de limpia para brisas todo se difumina mucho más bonito. Una vez que tengas la intensidad del pigmento que te gusta vamos a regresar al fluffy brush primero. Y con lo que haya quedado de producto del amarillo simplemente vamos a difuminar el borde para que no se vea como súper marcado. Cambiando de pincel y regresando al palette de Beauty Creations ahora voy a tomar este que se llama Red Kiss. Este es el único color de este palette que todavía no había utilizado chicos y es muy pigmentado, es muy bonito pero es súper polvos. Y este lo voy a colocar justo en el área de la cuenca, primero del centro y después lo voy a ir barriendo hacia los laterales, algo así. Y otra cosa que a mí me gusta mucho es como llevar esta línea muy muy por afuera, muy por fuera de la colita de las cejas. Si a ti no te gusta este efecto simplemente acorta un poquito la forma de los pigmentos y no pasa nada, se va a ver muy lindo también. Y vean lo que les digo chicos, este color es súper pigmentado, es súper rojo también, es muy polvoso pero o sea es que el pigmento ahí está y está bien cabrón eh, o sea vean eso. O sea está impresionante. Otra cosa que les tengo que decir es que estas sonoras se difuminan como un sueño, de verdad. O sea es que nada más pasas tantito la brocha anterior y ya está difuminado, además de que bueno es la misma paleta de colores entonces tienen que difuminarse bien. Pero o sea lo que me refiero es a que no son duras de trabajar, son súper bonitas, de verdad estoy muy impresionado eh. Salvo el verde y el azul que se acuerdan que no nos gustaron mucho, pero estos colores la neta es que están de impacto, están muy muy lindos, me gustaron bueno. Aquí nada más voy a regresar al pincel con el que aplicamos el color amarillo, igual sin color, solo con lo que quedó. Y vamos a comenzar a difuminar de nueva cuenta ya todo para que todo se vea como súper bien mezclado y bien integrado. No queremos ni una sola línea marcada por el momento, o sea todo bien bien difuminadito. Fuera de cámara me voy a hacer un cut crease, ustedes ya saben que tenemos un video específicamente del cut crease en párpado caído, entonces si les interesa se los voy a taggear por aquí. Yo ahorita regreso ya con el hecho para terminar con esto. Ok chicos aquí quedó más o menos el cut crease, aquí tuve un súper accidente pero bueno pasa nada ahorita lo arreglamos. Voy a pasar con el mismo fluffy brush con el que difuminamos el concealer al principio y vamos a retirar cualquier exceso que nos haya quedado aquí en el cut crease. Porque si lo dejamos se ve feo saben, o sea como que se hacen grumos y así cuando pongamos los pigmentos entonces no queremos eso. Voy a irme de nuevo al color red que es en un pincel muchísimo muchísimo más grande y voy a comenzar a empaquetarlo por toda la V externa del ojo y de ahí lo voy a ir integrando hacia la almendra, algo así difuminando súper súper suavecito. Para que no haya ninguna línea cortante ahí y también lo voy a ir como extendiendo súper hacia afuera y conectándolo con lo que ya habíamos hecho en la parte de arriba, algo así. En mi paleta S7 de Cara Beauty voy a tomar este color de por aquí que de verdad es un color bien bonito, es como un coral pero medio naranjita, es un color súper súper bonito en serio. Y este color lo voy a colocar básicamente en medio, justo en el centro del párpado de esta manera, de ahí hacia afuera y de ahí lo voy a ir arrastrando poco a poquito hacia adelante y luego otro poquito hacia atrás pero dejando como un espaciecito aquí nada más como para poner otro color y que todo se difumine mucho más bonito. Este no es un color metálico chicos, este es más bien un color satinado pero tiene unos visos como dorados, es un color bien bien bonito, yo no tenía ningún color así en otro palette y tampoco lo había utilizado nunca pero de verdad es un color bien bien lindo de verdad. Una vez que tengamos algo así ahora nos vamos a ir a este palette que es Set Tills Me y voy a tomar estos dos colores que son Climax y Essential y estos los voy a colocar justo aquí, básicamente como transición entre el color mate y el naranjita que acabamos de poner, vamos a ir difuminando súper súper bien hacia adentro y luego también hacia afuera. Voy a regresar al pincel con el que aplicamos el color rojo y voy a comenzar a difuminar también este borde para que no se vea como nada marcado. Y por último del mismo palette de Set Tills Me voy a tomar el color FYI All y este lo voy a colocar como si fuera mi highlight aquí en el inner corner y de ahí lo voy a ir difuminando un poquito hacia arriba para tener como un degradado de más naranjita claro a más oscuro. Algo así. Antes de continuar al rostro chicos tenemos que limpiar todo el fallout porque ya les dije que sí es muy bonito ese color y lo que quieran pero tiene un montón de caída pero un montón en serio eh. Y eso que trabajo siempre con los eyeshadow primer húmedos imagínense si no, o sea literal tendría yo la jeta roja. El foundation que voy a utilizar es de Bisú en el tono 7 se llama Expresso. El concealer que voy a utilizar es el de Bisú en el tono 6 se llama Tan pero lo que estoy haciendo es como ponerlo aquí en el beauty blender y de ahí lo voy a poner a mi rostro. A lo mejor quiero ver si así la aplicación es un poquito más como menos pesada porque este concealer es muy bonito y lo que ustedes quieran pero es súper súper pesado. Es perfecto. Entonces lo que estoy haciendo es básicamente. Girl! Oh my gosh! Oh my gosh! Can you see? No sí, obviamente se ve pero... Girl! So pretty Y la verdad es que me gusta No, sí, o sea O sea La verdad es que me gusta mucho más Que cuando lo aplicas como Directo, supongo que porque no hay exceso Y solamente Como que la esponja pone como Como lo necesario Girl Oh my god Yo sigo sin superar esto Chicos, o sea Girl O sea es que no, jamás hubiera Pensado que esto iba a funcionar Vean nomás Se ve bien bonito de verdad Me gusta Y un buen Ahora voy a sellar todo esto con un poquito de polvo Voy a utilizar el de Beauty Creations en el tono Banana, es el único que tienen Y para el resto del rostro Voy a utilizar este producto De Ellie Curl Que es el Pro Face Powder En el color Too Bronze Y con este chicos Básicamente sello como el perímetro Del rostro Solamente como para Crear ese efecto como de dos Como de iluminación acá Y que de este lado Este un poquito más Ajá Y les decía que era como para que se viera Un efecto como de luminosidad En el centro del rostro Y a los costados Se viera como Pues si como que es mi tono de piel Pero como un poquito más oscuro Vean Como No Para terminar los ojos chicos Simplemente nos vamos a ir a este color De por aquí Del palette de Beauty Creations Orange Shake Y este lo voy a barrer básicamente Por toda la línea de pestañas inferiores Conectando con la parte de arriba Porque creo que este color Muy naranja no es Pero también creo que armoniza Como súper súper bonito el look Se ve muy lindo Para mi country voy a utilizar Piloncillo de Bisú Para mi highlight voy a utilizar Radiance Este es de Pink Up Girl Vean ese Fucking highlighter Una belleza Eso es lo que es Este highlight Para el blush Ustedes ya lo saben Terracota de Bisú Ok chicos Hasta aquí estaríamos Y ahora estoy En una encrucijada grave Que No sé que color Ponerle a este make up Si este rojo Como para hacerlo Como súper monocromático O este lipstick De Beauty Creations En un colorcito nude Como para que toda la No 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 Creo que me gusta más El rojo Antes voy a delinear Un poquito por fuera Pero súper suavecito Y delgadito Algo así Y ahora encima El lipstick Ok Me siento bien raro Con un lipstick rojo Pero chicos Se ve divino Voy a esperar a que se seque Y voy a ver Si quiero lip gloss O no En serio Me siento súper raro Pero es que se ve divino O sea Y esta combinación Como de De todo muy rojo Es súper bonito De verdad Me está gustando Un buen Pero bueno Ya vamos a acabar Así que solamente Vamos a usar Harto Settings Free Hasta aquí Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Un chorro Si fue así Por favor No se les olvide Regalarle un thumbs up También comentarlo Compartirlo Suscribirse a este canal Si aún no lo han hecho No se les olvide Por favor En la cajita de comentarios En la parte de abajo Contarme como para qué evento Les gusta este make up look La verdad es que como siempre Yo no tengo ni idea Yo nada más los hago Y ustedes se inspiran No se les olvide Que los quiero un chorro Y dos montones Nos vemos en el siguiente video Gui Cuídense mucho Bye